Hay una droga popular denominada el wax que se distribuye en los colegios, las autoridades, por eso piden a los padres de familia, estar muy alertas. Hemos decidido dar a conocer a la población en alerta por la situación de las nuevas drogas que están saliendo actualmente aquí en Honduras. Gracias. Esto cuenta con la última información que a través de la policía nos hemos enterado de que se detectaron equipos especializados, de laboratorio especializado para hacer la droga que se llama wax, que en español significa cera, cera de oído porque se asemeja a la cera que sale del oído. Y es por eso que nosotros queremos alertar. Nuestra preocupación del gobierno, del presidente y el IASVA como ente del gobierno es que esta droga, como muchas han salido, esta droga tiene la característica de que se sintetiza en el laboratorio haciendo más potente el efecto de la marihuana.